Rápido sale jugando Pérez Recuperando el loncho Ferrari para que corra Marco Ruben por la izquierda Está presionándolo, Genetti Hasta ahí llegaba Lautaro Pegó en el tejido Lautaro Pegó con la cintura Quedó dolorido El jugador cae mal pero me parece que Marco Ruben fue a sacarlo con el cuerpo Es que se enoja esa guerra que está metido ahí en la... Es más, Marco está ayudando en este caso a Genetti Que queda enganchado con el tejido atrás Mirá dónde quedó Ya está la asistencia médica No hubo mala fe seguro No, no No, pone el cuerpo Mirá Mirá, carga de costado a poner el cuerpo Es una desgracia de un terreno que está muy... Muy resbaladizo Viene mal pisado el defensor Pero... Amonestado Ruben Amonestado Ruben Sí, pero... Pero no sabes que no había cobrado ni falta Y Aguerre Ah, no, no Pero es por la reacción Pero... Pero la reacción después... Con Aguerre La reacción con Aguerre es la tarjeta A ver, el jugador tiene la desgracia de caer Y de caer mal Pero... Bueno, para mí no era falta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!